¡Hala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 m Alright, alright, alrighty, mate, ret ritual OK, I'm ready A-ha! Chu-ch-ch-ch-ch-ch. Secau! Secau! Oh, queu, 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 queu. Ah! Ah! Ha ha! Here we go! ¿HELLO? ¡HELLO! Ok, ok, ok. ¡Thank you very much! ¡Ok! ¡HELLO! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? ¡Hola! ¡Ok! ¡Hey, down there! ¡Ok, ok! ¡Hola! ¡Chuckoo! ¡Here we go! ¡Hola! 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 ¿Tú quieres ver? ¡Hola! ¿Es que te encontraron eso? ¡O ok, ok, ok! ¡Ah! ¡Wow! ¡Woohoo! 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 Look out below! ¡Ok! ¡Woohoo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Bye! ¡Here we go! ¡Papto! 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 ¿Puedo verlo, ¿sabes? Oh, ok, ok, ok. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡De forma mental! ¡Señora! ¡Like, emaron! Hmm Here we go 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 Here we go